Hola, este es el tercer vídeo de la serie del sistema respiratorio. En el anterior os estuve hablando de las propiedades estáticas de los pulmones que determinaban la ventilación pulmonar. Vamos a hablar por lo tanto del flujo aéreo. Y el flujo aéreo, igual que vimos en el circulatorio, se puede definir como la diferencia de presión partido por la resistencia de las vías aéreas. Esto es así si tenemos en cuenta que el flujo es lineal. Un flujo lineal va a seguir esta ecuación. Pero es verdad que en las vías aéreas el flujo no siempre es lineal, porque acordaros que teníamos un gran número de ramificaciones, nos encontraríamos esto en realidad. Aquí tendríamos un flujo lineal, aquí también, pero en estos recovecos tendríamos un flujo turbulento. Este flujo turbulento se va a definir con la siguiente ecuación. Es una constante multiplicado por la raíz cuadrada de la diferencia de presión. Lo que nos dice que al fin y al cabo este flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión. Entonces nos vamos a centrar principalmente en estas propiedades del flujo laminar, que es lo que se va a establecer en toda la parte superior, además de las vías aéreas. Y de aquí vamos a recordar que es la resistencia, digo recordar porque también es algo que hemos estudiado en los vídeos de este tema circulatorio. Según la ley de Poussier, esta resistencia es ocho veces la viscosidad, en este caso del aire, por la longitud de las vías aéreas, partido de pi por el radio de estas vías aéreas elevado a la cuarta potencia. En este caso, como os digo, esta densidad del aire estaría definida por parámetros como el moco, la presencia de moco, o el propio vapor de agua. Van a disminuir, perdón, van a aumentar la resistencia en las vías aéreas. Y otro parámetro que influye es la presión atmosférica. En este caso, una disminución de la presión atmosférica, lo que ocurre si ascendemos una montaña, nos disminuiría la resistencia. Pero en realidad ninguno de estos parámetros son especialmente relevantes, o mejor dicho, no regulan de manera rápida o constante el flujo aéreo. Lo que sí que lo va a determinar, igual que nos pasaba de la circulación, es el control de este diámetro o de este radio de las vías aéreas, que además, al estar elevado a la cuarta potencia, tiene un papel bastante significativo en el efecto sobre el flujo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, la primera propiedad, va a ser toda esa regulación debido a la contracción o la relajación del músculo liso que rodeaba los bronquiolos. Recordad que esto no pasa ni en la tráquea ni en los bronquios, donde hay cartílago que se encarga de mantener abiertas las vías aéreas. Ocurre a partir de la ramificación 10, donde ya tenemos músculo liso. ¿Cómo vamos a controlar el diámetro? Pues, ¿qué nos va a disminuir el diámetro y, por tanto, provocar broncoconstricción? Bueno, moléculas broncoconstrictoras serían, por un lado, la histamina, que sabéis que es una molécula liberada, por ejemplo, por los mastocitos ante una respuesta alérgica y lo que hace en este caso es provocar la contracción del músculo liso que rodea los bronquios. Ojo, porque es completamente lo contrario que hace en el músculo liso que rodea los vasos sanguíneos. En ese caso, provoca su relajación, por tanto, su vasodilatación y es responsable de las respuestas inflamatorias, de los edemas, por ejemplo. Aquí es broncoconstrictora. Y otra molécula broncoconstrictora o otra respuesta broncoconstrictora sería por efecto del parasimpático. Así que podríamos decir que es la cetilcolina. Pero ojo, porque esto es responsable de un reflejo. No siempre que haya una activación del parasimpático se va a provocar broncoconstricción. Esto va a ser un acto reflejo en respuesta a sustancias, por ejemplo, irritantes o al tabaco. Muchas de estas sustancias, a la vez que hacen esto, también nos van a provocar la tos, ¿no?, para intentar expulsar estas respuestas dañinas o estas sustancias dañinas. En cuanto a moléculas broncodilatadoras, que lo que van a hacer es aumentar el diámetro de la vía aérea porque relajan el músculo liso que lo rodea, tendríamos, por un lado, pues la atropina, por ejemplo, atropina, que es un antagonista de los receptores muscarínicos, por tanto, del sistema parasimpático, pero también la presencia de CO2. Si tenemos un aumento de CO2, lo que vamos a hacer es dilatar las vías aéreas para facilitar la expulsión. O sea, que este CO2 se refiere a CO2 sanguíneo, ¿vale?, en el interior del cuerpo. Y otra molécula sería, bueno, otra manera de activar esta broncodilatación sería a través del sistema nervioso simpático. Aunque en este caso el simpático, más que actuar a través de su neurotransmisor, la noradrenalina lo hace directamente con la adrenalina. Bueno, entonces esto sería en cuanto a cómo controlar la resistencia de las vías aéreas a través del músculo liso que lo rodea. Otra manera de controlar la resistencia de la vía aérea es a través del volumen de los pulmones. Esto es por el principio de la interdependencia. Antes de poner la gráfica os lo voy a dibujar. Esto sería, voy a representar aquí la vía aérea, sería un bronquiolo y en forma como de hexágonos voy a representar los alvéolos. Y esto se continuaría, tendríamos como una especie de panal de alvéolos con un bronquiolo alrededor. Recordáis, ¿no?, que los bronquiolos se van ramificando y acaban convirtiéndose en los tres alvéolos. Pues lo que se ha visto es que al aumentar el volumen, aumentar el volumen dentro de los pulmones durante la inspiración, se van a producir una especie de fuerzas de tensión, de estiramientos. De estas pequeñas vías de conducción, de estos bronquiolos, van a ser abiertos porque van a ser estirados por los propios alvéolos. O sea, rellenamos esto de aire, esto me estira al alvéolo y como está unido por moléculas fibrosas, por proteínas a la vía de conducción, al bronquiolo, tira del bronquiolo. Por eso podemos decir que un aumento en el volumen alveolar me provoca un aumento del diámetro del bronquiolo. Vamos a representar esto gráficamente porque, claro, esto es así, esto funciona muy bien cuando tenemos un pulmón sano. Vamos a representar el volumen en litros frente a la resistencia que se mide en centímetros de agua partido de litro segundo. Aquí el volumen pasaríamos 2, 4, 5 litros. Tendrían este aspecto. Esto sería la curva normal. Veis que baja la resistencia a medida que aumentamos el volumen. Estoy representando la resistencia de las vías aéreas. Si representamos una persona con algún tipo de obstrucción de la vía aérea, por ejemplo una persona con asma, una persona con EPOC, en la que aparte del enfisema del que hablábamos en el otro vídeo, también hay una bronquitis crónica, una inflamación de la vía aérea, la curva sería de este estilo. También hay una bajada de la resistencia al aumentar el volumen, pero como la resistencia ya es mayor, vamos a tener un efecto menor. Esto sería por ejemplo en un paciente con EPOC. Entonces sería el segundo factor que os quería comentar. No solo regulamos a través del músculo liso, sino que por la propia insuflación, el propio llenado de los pulmones, también estamos bajando la resistencia y por tanto facilitando este flujo aéreo. Voy a poner otras dos gráficas para explicaros ahora el efecto que tiene la resistencia, un aumento de la resistencia por alguna patología sobre parámetros tan importantes como el tiempo que tardamos en inhalar o cómo puede afectarse el volumen por la frecuencia respiratoria, es decir, las veces que inhalamos, cuánto tardamos y las veces que lo hacemos. Entonces, en la primera, que va a ser la tercera característica que os quiero hablar, voy a representar los cambios en el volumen, hablando en litros, frente al tiempo. En este caso, una situación normal, una inspiración normal nos daría esta gráfica. Tendríamos aquí que, esto sería, acordaros que el volumen corriente es próximo, en torno a los, al medio litro, al medio litro. ¿Vale? Y el tiempo en el que esto sucede se mide con una constante, que no sé muy bien por qué, pero se suele dar en cuánto tiempo se tarda en coger, en llenar el 63% de los pulmones. Esta constante en el pulmón normal sería de 0,2 segundos. En 0,2 segundos ya he llenado el 63% de los pulmones, según esta gráfica. Y el 100%, bueno, el 100% en una respiración pausada, ojo, medio litro, que en una inspiración forzada podemos coger bastante más. Cuando, en cambio, estamos en un pulmón con una resistencia, bueno, en un pulmón, en un sistema respiratorio, porque ahora vamos más allá del pulmón, estamos con los bronquios, con las vías aéreas colapsadas por alguna razón, tendríamos esto. Por supuesto, a mayor tiempo, mayor volumen, sin embargo, se alarga mucho el tiempo de llenado y no siempre conseguimos llenarlo del todo. Tendríamos un aumento muy importante de esta constante de tiempo. Es decir, el aumento de la resistencia de las vías aéreas aumenta el tiempo necesario para llenarlas. Y por acabar, lo que también va a influir la resistencia de la vía aérea, como os decía, es en cómo va a afectar al volumen de aire que cogemos la frecuencia de respiraciones. ¿Cuántas veces lo hacemos? De manera normal, si ahora represento frecuencia respiratoria, que está en una respiración pausada en torno a 12, 10, podríamos llegar hasta 70. Aumento la frecuencia respiratoria frente al cambio de volumen, de nuevo, vamos a ver que de normal, si este cambio de volumen estábamos aquí en los 0,5, pues normalmente es así. Y quizá ya al final baja un poquito. Así que es verdad que si aumento demasiado la frecuencia respiratoria, puede verse disminuido el volumen. Sin embargo, cuando la vía aérea está colapsada, está disminuido su diámetro, por lo que sea, hay una mayor resistencia, tendríamos esto. Esto sería una vía aérea con mayor resistencia. Igual que aquí, que no lo he puesto. Que puede ser por EPOC, puede ser por otras razones. Entonces aquí lo que estamos viendo es que a mayor frecuencia respiratoria, menor volumen. Aquí sí que es más dramático. Y esto también es fácil de interpretar. Si tenemos estrechada, por ejemplo, a vía aérea y respiramos muy deprisa, con mucha frecuencia, no va a dar tiempo a hacer ese intercambio correcto. O sea, por mucho que los pulmones esfuercen en la exhalación, si está obstruida la vía aérea, no vamos a poder expulsar. Y lo mismo con la inhalación. Entonces, bueno, aquí es para que veáis cómo la resistencia es importante, no sólo en cuanto a que en sí misma regula el volumen, sino que tener problemas en la resistencia nos afecta a otros parámetros, como cuánto tardamos en llenar los pulmones, o cómo puede afectar el respirar más o menos deprisa a esa capacidad llenado de los pulmones. Con esto acabaríamos con estas propiedades dinámicas de las vías aéreas relacionadas con la ventilación pulmonar y con el conjunto de los tres vídeos en los que hablaba del sistema respiratorio. Tenéis además otros vídeos interesantes sobre este tema relacionados con el equilibrio ventilación perfusión o con la difusión de los gases y, por supuesto, el de volúmenes y capacidades pulmonares. Un saludo y si os gusta, pues como siempre, dais al like y me seguís en mi canal.